Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día, una emisión más de su programa médico de cabecera, hoy lunes 22 de mayo de 2017, estamos transmitiendo completamente en vivo para MVM Televisión, desde Belisario Dominguez 1200, aquí en la Colonia Reforma, nos puede ver a través del canal 071 de Easy, también en el streaming www.mvmtelevisión.com, nos pueden seguir también en redes sociales, en el Facebook MVM Televisión Oaxaca, en el Twitter, arroba MVM Televisión. Telefono en el estudio, 205-6300, que nos llamen cualquier duda referente al tema que vamos a tener el día de hoy, vamos a contentársela con mucho gusto. 951-117-3981, mi celular también está a su disposición. Pues amigos, estamos dando inicio a este programa, pasemos a la consulta del día. El día de hoy es un tema muy muy importante, hablar de planificación familiar, creo que muchas de las veces lo dejamos por un lado, o también se lo dejamos a nuestras esposas, a las mujeres, para que ellas se hagan la salpicoclasia y de alguna manera no haya embarazo. También nosotros los hombres se puede hacer ese tipo de procedimiento para estar evitando o para evitar dejar hijos por todos lados. El día de hoy tenemos un gran amigo, el doctor Rigoberto Chacón. Doctor, muy buen día. Hola, muy buen día, Michel. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Hablar de vasectomía, doctor, creo que es un tema muy muy fuerte que los hombres rehuimos a esa parte, ¿no? Como que nos vamos a quitar la hombría o algo puede pasar si nosotros nos enfocamos o realizamos ese tipo de procedimiento. ¿Qué es la vasectomía, doctor? Y en este caso la vasectomía sin bisturio. Bueno, la vasectomía es un método de planificación familiar que se utiliza en el hombre. Es un método definitivo y permanente. Puede revertirse antes de los seis años en el caso de que el varón quiera recanalizarse. Cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, es un método que después de darle consejería al varón, pues acepta. Decías hace un momento, los varones piensan que es un procedimiento difícil. Es un procedimiento bastante sencillo en el cual ocupamos anestesia local. No pasa más allá de 10 minutos de realizar el procedimiento. Y creo que lo que necesitamos nosotros es dar información a los varones. Entonces, porque la gente que desconoce piensa que la vasectomía es una castración. Y la vasectomía nada más es cortar los conductos deferentes por donde pasan los espermatozoides. Y siguen siendo tan hombres como hasta el momento antes de la cirugía eran. Así es, es algo muy importante, como usted comentaba, informar. Porque muchas de las veces el procedimiento puede ser tan sencillo, va a ayudar mucho en la planificación familiar para que no hayan más hijos. A veces la economía hoy es muy, muy desgraciadamente, no hay economía, no hay efectivo en casa. Y el ir teniendo más hijos va a generar que haya menos efectivo en casa. En este caso, la información de que no vamos a perder la hombría y que el procedimiento es tan sencillo como usted lo comenta, es lo importante que debe llegar a los hogares, ¿no, doctor? Exacto. Pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, al igual que el sector salud, preocupados por la salud tanto de hombres como de mujeres, pues ha implementado estas actividades. En el Seguro Social hay un grupo que se llama Bacepto IMSS. Y ahorita en Tlacolula, pues quisimos hacer una campaña, tener un objetivo de juntar a 100 varones para hacer este tipo de cirugías. Como tú comentabas, creo que es relevante la economía. Si tenemos pocos hijos, tenemos oportunidad de brindarles mayores beneficios, entre los cuales está pues la educación, está el vestido, está el recreo. Y hay muchas cosas más que la planificación familiar, pues ha logrado a través de esto, y siempre he comentado, ¿no? Pocos hijos para darles mucho. Entonces, lo que queremos es que el hombre participe en estas actividades, porque siempre le dejamos toda la tarea a la mujer. Y hay algunos varones que les he invitado a entrar al quirófano para que vean cuál es el procedimiento. En una ocasión estuvimos en San Juan, Chilateca, y cinco pacientes programados. ¿Qué sucedió? No llegaron, pero alguien de ellos tomó la iniciativa y dijo, bueno, pues después de la plática que otorgamos, dijo, pues me atrevo y entro a la cirugía. O sea, invité a otros varones que estaban ahí, entonces, ¿qué sucedió? Cuatro que no estaban en la lista, cuatro se programaron, se realizaron sin ninguna complicación. Es un procedimiento bastante sencillo y te digo que en otras ocasiones también hemos estado en algunas jornadas que hace el doctor Adán Pacheco Ramírez de oclusión tubaria bilateral. Se animan algunos varones, lo acompañan para hacer las vasectomías y se hacen sin mayor complicación. Si en este caso usted comenta es un procedimiento de 10 minutos, de alguna manera es anestesia local, creo que lo que falta es eso, es darle esa información. En este caso el programa médico de cabecera está encaminado a eso, ¿no? Hacerle llegar a nuestro público toda la información referente a tratamientos como este, que va a beneficiar bastante. ¿Qué edades son las que van a caer o a las que se les va a realizar este tratamiento? Pues a las personas que ya tienen hijos, ¿no, doctor? Creo que ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es, si yo ya tengo dos y no quiero más y quiero planificar, pues soy candidato a hacerme la vasectomía. En relación a edad en el varón, casi la mayor parte de los varones pues van arriba de los 20 años. ¿Hay gente más joven que quiere hacerse la vasectomía y también se le puede realizar? Sí. Debe de tener la suficiente madurez de decir, yo vivo con mi pareja bien, tengo los hijos que quiero tener y pues adelante. En relación a edades, no hay ningún problema, es en relación al número de hijos que puedo mantener y mantener bien. Entonces hemos tenido pacientes jóvenes de 22 años que tienen un solo hijo, hay gente que tiene dos, pero también hay gente que hemos hecho la cirugía hasta pacientes de 56, 57 años, porque pues a esa edad todavía ellos tienen pues la oportunidad de reproducción. Entonces el hombre, mientras tenga erección y tenga el deseo de tener relaciones sexuales, pues va a tener la oportunidad de ser papá si es que no planifica y la pareja pues no lleva ningún método, ¿no? Entonces esto es cuestión de consentimiento de ambas parejas. Hemos tenido gente que se han operado los dos y esto ha sucedido porque, dice la señora, si yo ya no voy a tener más hijos, pues también el que no tenga más hijos y hemos tenido en el hospital de Tlacolula, pues juntitos a los dos, a los dos, tanto a la mujer como al varón, es un pacto que a veces se da entre ellos. Pero ya cuando el varón entra a una cirugía y dice esto es tan sencillo, pues se forma y lo hacemos en el momento, ¿no? La cuestión es no perder más tiempo. Y esto ayuda mucho porque en Oaxaca tenemos problemas de mortalidad materna. Entonces hay gente que ya no quiere más embarazos, no sabe cómo hacerle y esta es su oportunidad. Entonces en Tlacolula tenemos la oportunidad de que el día 27 de mayo a partir de las 8 de la mañana vamos a hacer este tipo de actividad de vasectomía sin bisturí. El día 27 de mayo, 8 de la mañana, ya hay gente inscrita que lleguen puntuales y en el orden en el que vayan llegando es en el orden en el que los vamos pasando. No se va a requerir de ayuno, así que pueden ir bien comidos y no hay problema. Exacto. Este caso es muy, muy importante, doctor, porque hay comunidades donde desgraciadamente la cultura que nosotros tenemos hace que el varón llegue, la mujer debe estar dispuesta y muchas de las veces la edad también tanto en la mujer genera un embarazo de alto riesgo, no por la edad de la mujer. Creo que este procedimiento que es vasectomía sin bisturí va a ayudar a que no suceda eso en todas las comunidades y de alguna manera no haya ese problema que usted dice, ¿no? De mortalidad en las mujeres, ¿no, doctor? Sí, es un problema que a diario tenemos en Oaxaca. Ahorita está sucediendo un fenómeno muy terrible porque hay embarazadas de 13, 14 años. Ahorita tenemos en este momento en el Hospital General de Zona Número 1 del Seguro Social internada una adolescente con un embarazo de alto riesgo y se dice de alto riesgo porque tiene la placenta previa cerca del orificio cervical, lo cual pone en peligro su vida porque está sangrando. Entonces tenemos que tener todos los medios disponibles. ¿Y qué pudo haber sucedido si esta criatura hubiera recibido consejería? Lo más seguro es que estuviera en la escuela en este momento, ¿no? Y también su pareja también a lo mejor tendrían que estar en la escuela. Bueno, pero ahorita lo que nos lleva a esto es evitar muertes maternas y si lo... si ayudamos nosotros con la participación del varón haciendo vasectomías, creo que va a ser de gran realce esta actividad que vamos a tener en Tlacolula. Sí, así es muy importante. Creo que hacer la invitación a la mayoría de los municipios porque así como Tlacolula se pueden hacer en otros municipios y va a ser muy benéfico para la población. Oaxaca tiene una zona, la cultura, las diferentes zonas, hay una pobreza enorme, pero también creo que es encaminado por este tipo de situaciones en donde hay... en los diferentes pueblos hay matrimonios, hay parejas de 6, 7, 8 hijos y la verdad no se tiene el recurso para poder mantener este tipo de familias, ¿no doctor? El día de ayer estaba platicando con una optometrista y decía, tengo una vecina que tiene hijitos y que realmente las condiciones en las que vive pues no son las óptimas para los niños porque debemos de saber que los chiquitines pues tienen derechos y tienen derechos a un hombre, tienen derechos a vivir bien y tiene... nosotros como padres tenemos la obligación de llevar el sustento. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ver por los pequeños. Así es doctor, es un tema muy importante, creo que la planificación familiar debe ser así, tan importante en casa para evitar situaciones en la familia que no se puedan llevar. Amigos, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos.